Espérate, 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 que quiero entender, espérate, espérate, suave ¿Me pueden dar un stop para pensar? ¡Hola Susy Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien Si es primera vez que ves uno de mis videos, yo me llamo Susy Mauriz Y bienvenidos a este nuevo video Si es primera vez que ves uno de mis videos, no te olvides de darle click a este botón de robo Que dice suscríbete para unirte a esta linda familia de Susy Lovers Y también para que en YouTube te lo explique cada vez que yo suba un nuevo video Dale click a esta campana de notificaciones Y el día de hoy les traigo una broma Una broma Sí, yo sé que a ustedes les encantan mucho las bromas Y bueno, probablemente a la gente que yo le haga la broma, ustedes la reconozcan Porque ellos también hacen videos, así que ya saben Y vamos con la primera víctima Ay, tengo hipótesis ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Alo! ¡Hola! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan con tu cuenta? Mira, hoy... Bueno, hoy hice una fiesta de los 2 millones ¿2 millones? 2 millones en liking No hay YouTube en liking ¡Oh! ¿Tienes 2 millones de likes? ¡Sí! ¡Mierda! Y entonces lo que pasó es que hicimos la celebración y todo eso Me hicieron la sorpresa Pero no me sentí como yo quería sentirme Me sentí como extraña Pero espérate, espérate, como así, como así Me hicieron la fiesta y te, te, te Ajá, o sea, me dieron el dulce y todo eso Y yo me sentí como que No me sentí tan feliz como yo me lo quería esperar Y entonces como que Yo creo que es porque hace meses He estado pensando, pues Parar de hacer videos Y es porque, o sea, es súper incómodo Cada rato cuando tengo tareas Me estresa y tengo demasiada presión Ya no aguanto, siento que Ya hoy se lo debo decir a mi mamá Mi mamá no sabe O sea, no sé cómo decírselo y por eso Te estoy llamando, porque no sé Y es más, fui a México y también me sentí Incómoda, me dijeron que también quería Que yo volviera otra vez a México Y yo no seguía de qué hacer Así que yo escondí el pasaporte Porque realmente no sé qué hacer Hasta le arranqué la página, el pasaporte Para que mi mamá no lo encontrara más Ahora, ella mañana lo va a estar buscando Ahora, espérate, espérate Es que quiero entender Espérate, espérate ¿Sabes? ¿Te puedes dar un estado para pensar Cómo va con esta situación de ser famosa y todo lo demás? Sí Y ya, o sea, ya tomé la decisión de parar todo No, 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 no No, o sea, no sé cómo decírtelo Por eso te estoy llamando Y eso, la situación en la que te encuentras Es bastante complicada Porque bueno, te digo la verdad No, jamás pensé A toda la vida pensé que te gustaba esto Y te lo días por Pero decirte, decirte que Que se lo diga así Y a lo loco Está duro ¿Entiendes? Que realmente si te pones a ver O sea, es tu mamá, ¿no? Sí Ay, esto es como un trabajo para ti, para tu mamá ¿Te gusta estar aquí hablando con tu mamá? ¿Ah? ¿Te gusta estar aquí hablando con tu mamá? Sí, ahora mismo Porque, o sea, ahora está buscando todos los documentos para irme a México Y yo no quiero que mi mamá haga eso Ella me está escuchando No No, la voy a llamar ahora La voy a llamar ahora ¡Mamá! Ya viene ¿Qué? Mamá, ven ¿Qué pasó? Que es que estoy aquí con Anthony Con Anthony, hola Anthony Perdido Esto parece como un video de... No, no es un video Oye, cálmate Si lo estás haciendo video Creo que va a ser que lo cometí así asustado No Es que estoy aquí con Anthony Porque le estaba Le estaba hablando ¿Hablando qué? De que... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? No Dile, dile a mi mamá Que no sé cómo así Es un video No, no es un video ¿Por qué cosa? ¿Vas a grabar un video con Anthony? Sí, eso es un video Trabajo ¿En serio te creíste la broma? ¡Wow! ¡El chico de las bromas cayó! ¡Ay, no! Yo pensé que tú fuiste la persona que menos se lo iba a creer No, yo no sé ¿Te vale la etiqueta o qué? Es para YouTube, tranquilo Espame a tus redes sociales Ok, ok Saludos Síganme, follow me por favor Quiero llegar a los 2 millones de escritores Dios mío, Dios mío Yo estoy asustado Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Yo estoy asustado Dios mío Yo pensaba que era broma Porque dice Dios mío Y la situación estaba muy, muy, muy Yo vi que aquí está pasando Pero lo que se me hizo extraño Fue que como me estaban hablando ¿Qué? ¿No? ¿No? No, quedó bueno el video, quedó bueno Dale pues No eres la única víctima pues Gracias Voy a seguir buscando otras víctimas Bye No pensé que él se le iba a creer No, nunca pensé que se le iba a creer ¿Aló? Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Rato sin verlos Cuéntame ¿Cómo va todo? Digamos que bien Pero ahora mismo estoy como Ahí ¿Cómo sé? Es que tú sabes que yo voy a dar los 2 millones en likey, ¿verdad? Ay, qué querés Sí Sí, yo sé Pero no sentí las mismas emociones que yo creí que iba a sentir Yo sé que tú me has acompañado a grabar videos desde el principio Y pues No sé, como que ya no estoy sintiendo las ganas como antes para grabar No, sí, mira Yo creo que todo es como que tal vez puede ser la cosa A ver que piense las cosas grandes que ha hecho a su portada Es que hace meses que lo estoy pensando Ya hoy me cansé Se lo quiero decir mi mamá Mi mamá no lo sabe Y más cuando fui a México No quería ir Y bueno, fui al final Pero ellos me volvieron a invitar Así que yo escondí el pasaporte Mi mamá no sabe que lo escondí Decírselo hoy a mi mamá Porque mañana iba a hacer la... No sé qué iba a hacer Algo para México De que me iba a invitar Y los boletos Y entonces por eso escondí mi pasaporte Entonces yo digo que lo peor que puedo hacer es esconder el pasaporte Porque va a ser peor Sí, es que... No sé ¿Tú te sientes miedo que aproveches de ir a México? ¿Qué tienes que hacer en México? Tengo que grabar con Juanpa Zurita Entonces, ¿cómo vamos a querer? Pero yo no quiero ir... No sé cómo decírselo a mi mamá Ok, consulta ¿Tú quisieras que me hable con ella? Sí, ahora mismo ¿Tú quieres que yo la llame o que yo... No, la voy a llamar ahora ¡Mamá! Pero espérate ¿Qué quieres que le diga? Gloria quiere hablar contigo Hola ¿Cómo estás? Perdida Sí, ustedes también me han perdido los perdidos Ay, sí, tú enferma Pero bueno Gracias a Dios estoy bien ya Mamá, es que... Es que Gloria te quería decir que... Todo esto fue una broma Sí, mamá Yo me lo estaba imaginando ¿Cómo que tú lo estabas imaginando? O sea... Cuando yo escuché a tu mamá Me imaginé que era una broma Yo estaba ahí y dije... Dios mío ¿Cómo tú crees que yo me voy a parar a grabar videos? O sea, no... Bueno, pues... Pero igual... O sea... Si en algún momento tú me hiciste más por cualquier cosa No dudes tampoco en contar conmigo Dale, tranquila Gracias Gracias Porque tú sí Quieres muchos logros Vas súper bien Y todos estamos muy orgullosos de ti Gracias Te quiero mucho, Gloria Te dejamos porque hay que seguir con más... Otra vístima Otra vístima Ya sé que voy a salir que me hicieron una broma Bueno, siganle a su Instagram Y en su YouTube como GloriaCram Besos Salió bien esta Broma Pero antes de llamar a la próxima persona Pues... Muchos de ustedes me preguntan ¿Cuál celular usa Susi? Bueno... Les voy a mostrar cuál celular uso Que es... El S10E Y es de color amarillo Me encanta el color Porque es un amarillo muy... Fosforescente Como de resaltador Y a mí me encanta guardar la caja Para que se las pueda enseñar en el futuro a ustedes, chicos Y bueno, lo que me viene es el cargador El enchufe El audífono Pero siempre, siempre, siempre Me di cuenta de Samsung Que ellos son tan buenos Y te regalan el cover A mí me encanta este cover Miren qué bonito Se lo voy a poner para que ustedes vean Cómo sale el teléfono con el cover Ay... Qué bonito Y es amarillo con el teléfono Dame Amé este teléfono Tiene una buena cámara Y bueno, aquí yo juego Grabo videos Grabo likees Hago muchas cosas con este teléfono Porque de verdad es el mejor Lo amé Lo amé demasiado Y bueno, vamos con la siguiente llamada Para la próxima fístima Bueno Ahora voy a llamar a otra personita Llamada Clarisa Que anteriormente ha salido en mis videos Así que... A ver si se la cree ¿Aló? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Ay, más o menos ¿Sigue? Espérate Sí Me inyectaron Pero no es tanto eso ¿Qué? ¿Tú sabes la fiesta de los dos millones que yo tuve? Ajá Bueno, pues O sea, cuando me dieron la sorpresa Como que no me sentí tan emocionada ¿Por qué? No sé, como... Yo quiero como que ya me estoy cansando un poco Hacer videos Como... Ya quiero parar de hacerlo No tengo tiempo Tengo que ir con mis amigos a esa cosa No puedo ¿En serio? Sí ¿Y tu mamá sabe? ¿Tú la ves que te? No, no sabe Es que ya te gusta ya Pero yo no sé que sí te gustaba Y además te está yendo súper bien No es que, no sé Es como mucho estrés Y si lo quiero decir hoy Porque de verdad Ya no puedo Lo siento que tú me ayudes A hablar con mi mamá Porque, o sea Tú eres amiga de ella ¿Y cuándo quieres hablar con ella? Ahora mismo ¿Tú quieres decir ahora? Sí, porque mañana Ella va a estar en... Le buscamos los boletos Y eso ¿Pero qué tú quieres? ¿Tú quieres que yo vaya allá Y hablemos con ella? Y ahora mismo Yo la llamo ¡Mamá! ¡Mamá! Ya viene, ya viene ¿Qué? Ven ¿Qué pasó? Voy a hablar con Clarisa Hola, Clarisa Hola, Susi ¿Qué más está? Bien Pensé que vayas a la fiesta Quedó más buena la fiesta Pero eso te lo creo Me están haciendo una cámara escondida ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Eh... ¿Qué pasó? Bueno, no sé Nada, que Susi me llamó Porque... Usted dice que no se siente bien grabando los videos ¿Y por qué? ¿Por qué tú no conversas eso conmigo? ¡Por qué tú no vas! ¿Viste que usted soy una c***? Yo me la he vivido Yo me la he vivido ¿Qué ha dicho? Y que tan viva Y que de las bromas ¡Ay! ¡Qué malas son! Hubieran hecho una videollamada Mejor porque Te hagan una amenación Bueno, fuiste una de las víctimas Gracias, Susi Tú me la vas a pagar Para que sepas ¿En serio? ¡Dá tus redes sociales! Oye, estoy de venganza Dame tus redes sociales Para que la gente te siga Clarisa con dos S ¡Bregos! Bye Gracias por caer Me siento una prueba en las bromas Bueno, Susi Lovers Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que le hayas gustado Y si les gustó No se olviden de darle un gran like Y también Si quieren unirse a esta linda familia de Susi Lovers Denle click a este botón rojo Que dice Suscríbete Y ya oficialmente Se unen a esta linda familia de Susi Lovers No se olviden de darle click A la campana de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Compártelo con todos tus amigos Y sígueme en todas mis redes sociales Que son Instagram, Facebook y Twitter ¡Caramba! Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!